¿Qué grupo de sangre dijiste que tiene Trini? Cero positivo. ¿Por? Permiso, señor. Gerardo. Llámeme Gerardo. Está bien, Gerardo. Necesitaría hablar con su hija Leticia. Hay algunos temas que maneja ella y yo necesito ponerme al día precisamente en esos temas. Y bueno, son negociaciones, el Estado... Lamentablemente va a ser muy difícil porque Leticia está atendiendo a una enferma muy querida y no va a venir por la empresa. Bueno, de verdad lo lamento mucho. Qué pena. Yo me comprometo a organizar una reunión entre usted y mi hija apenas supera este mal momento. Muy bien, señor. Hola, abuelo. Hola, querida. ¿Cómo estás? Muy grandita. Te voy a presentar a nuestra gerente de negocios, en reemplazo de la tía Leticia, Angélica Rivas. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Trampada. Bueno, con permiso, señor. Vaya, vaya. Abuelo. ¿Qué? Tengo que hablarte. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo aquí? Me enteré que Trini necesita un dador y yo tengo su mismo grupo. ¿Y a vos quién te dijo que Trini necesita tu sangre? Gonzalo Gonzalo ¿Ustedes se siguen viendo? ¿Ustedes se siguen viendo a María? Lamentablemente No se presentaron donantes para la señora Álvarez Su estado de salud es preocupante Está muy mal Yo soy cero positivo, doctor Y estoy dispuesta a donar ¿Cero positivo? Venga rápido conmigo, por favor Sí, claro María Después de que termines de donar tu sangre no te vayas Quiero hablar con vos Agüe, te quería pedir un favor Ya me imaginé que no venías porque me extrañabas ¿Qué necesitas? Tengo un amigo que está en problemas Tiene problemas económicos y pensé que lo podía ayudar ¿Vos querrás decir Que yo lo podría ayudar? Bien, ¿cuánto necesita ese amigo? Diez mil dólares ¿Qué dijiste? Es mucha plata, ¿verdad? Bueno, no sé si será mucha plata Pero sí es mucha plata para un desconocido No, no es un desconocido No será un desconocido tuyo Pero sí es un desconocido mío ¿Qué garantías tengo yo que me lo pueda devolver? Yo, yo te lo garantizo Mirá, yo preferiría una garantía de él Miranda Hay muchos avivados en este mundo Que se aprovechan de gente ingenua como vos Para desplumarla ¿Qué pensás? Que soy tonta Yo no dije eso Yo dije que sos una muy buena persona Que cree demasiado en el prójimo Y para vos eso no es un buen negocio, ¿no? En este caso, no, querida Gracias por tu tiempo Y por dolar que te haya interrumpido, ¿sabes? No, Miranda Miranda, escuchá Gonzalo Sí Eh, necesito hacerte una pregunta ¿Vos la seguís viendo a María? ¿Qué? Yo pensé que ella se ha ido para siempre Pero veo que no es así ¿Quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo Quiero saber si la seguís viendo Este no es el momento para hablar de la gracia Sí es el momento para hablar ¿Por qué? ¿Porque vos lo decís? No ¿Eh? Porque soy tu mujer Y tengo derecho a saberlo Contéstame Está bien, tenés razón Tenés todo el derecho Perfecto Sí La sigo viendo a María Nunca dejé de verla Empezaba a decirte esto cuando llegué de casa Pero encontré la situación de lo que pasó a Trini Y no me parecía el momento de plantearlo ¿Estás conforme? ¿Eso es lo que querías escuchar? ¿Eh? Quiero que te alejes de esa sirvienta No, no la llames así Es una sirvienta, Gonzalo Mira Ahora es la mujer que amo Ay, por favor Estás confundido No, no estoy confundido Gonzalo Gonzalo Vos y yo tenemos que tratar de arreglar lo nuestro Tenemos que hablar Sí, vamos a hablar Vamos a hablar Pero no ahora Bueno, está bien Está bien, no vamos a hablar ahora Yo solo te pido que no te apures Que pienses bien lo que vas a hacer ¿Se siente bien? Sí Sí, me siento un poco floja nada más Es normal Pero usted es una chica fuerte En unos minutos se va a recuperar Además piense que valió la pena Le salvó la vida a esta mujer Sí Claro que valió la pena ¿Pariente suyo? No No es el ama de llaves De la casa donde yo trabajaba como mucama Es un poco cascarrabia Pero tiene buen corazón Bueno, yo me tengo que ir Usted descanse Unos minutitos Después pase por la cafetería a comer algo Cualquier cosa estoy en la guardia Vaya tranquila Hasta luego Valea Trini ¿Se siente bien? Gracias Hola ¿La encontraste? ¿A quién? A María Fue a donar sangre para Trini Traté de pararla pero no pude Te estuve llamando pero no contestabas No, Nacho, lo tenía pagado Esperemos que no se haya encontrado con Leticia Porque si no se puede amar flor de bolonqui No hay nada que agradecer, Trini Usted necesitaba sangre y yo la tenía nada más Vas a hacer todo muy fácil Tengo que decirte algo muy importante No No, ahora usted tiene que descansar Ya vamos a tener tiempo para hablar Mi amor Te dejaste una carta A Gonzalo cuando te fuiste ¿Usted cómo lo sabe? ¿Usted cómo lo sabe? Yo La vi La leí Le dabas Cita rumba ¿Usted Escondió la carta para que Gonzalo no la vea? Uf, Caticia Ella Le robó tu carta Quería Impedir que se encontrara En un papá Está bien Gracias 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 ¿Y? ¿Todo bien? Los médicos dicen que Trini se va a recuperar Gracias a tu sangre ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué querés? ¿Por qué robó la carta que le dejé a Gonzalo? ¿Qué decís? ¿Usted cree que es tan fácil separar a dos personas que se aman? ¿De qué amor me estás hablando? Del que yo siento por Gonzalo Y del que él siente por mí ¿De qué se ríe? ¿Vos de verdad creés que mi marido te ama? No, no lo creo Estoy segura Él me lo dijo Como se lo dijo a otras Yo no entiendo, María ¿Vos de verdad pensás que Gonzalo puede dejar todas sus comodidades? ¿Puede dejar una mujer como yo para irse con vos? Mire, señora Yo puedo entender que usted lo siga amando Pero debería tratar de hablar con él De entender sus razones ¿Cómo pudo llegar a robar una carta para separarnos? ¿Me vas a dar consejos ahora? No No Solo estoy intentando hacerle entender Yo sí te voy a dar un consejo Que te alejes de él porque él no te ama Te lo está haciendo creer como si lo hizo a otras Él no es así No, si el dicho tiene razón Qué fácil es engañar a una mucama Y vos mucho más fácil Demasiado fácil, claro Si ni siquiera sabés leer, María Por favor, señora, cállese ¿Pero cómo podés pensar? A ver, ¿vos te imaginás de verdad viviendo con Gonzalo En esos fiestas importantes, restaurantes de lujo? ¿Cómo vas a hacer cuando te lleve a un restaurante? ¿Le vas a pedir que te lea el menú? Si te vas a vivir con él, vas a tener que hacer muchas más cosas que servirlo Basta, señora ¿Qué querés ser una mucama con libreta? No